Estamos en otro vídeo de Clash Mini, hoy estamos con un mazo real, y es que tenemos a la luchadora real, con el recluta real, con el principito, el caballero y un par de tiradoras que nos van a dar el apoyo que necesitamos para ganar. Samane, ¿por qué juegas esto? Ahora te lo explico. Bien, salimos contra el rey bárbaro, que está maravilloso, está increíble, y voy a salir con la mosquetera directamente aturdiendo. Bueno, porque me parece una salida espectacular si me salen tres mosqueteras, no te voy a engañar, la vida así es, y vamos a ver lo que hace el rival con su rey bárbaro de las nieves, que va bien, que va bien. Juega un barbarito y juega una arquerita traviesa también, lo bueno es que se stunea todo, ulti, un poquito, a ver si la mosquetera pega, no ha pegado, no ha pegado como yo quisiera que pegara, y creo que se la lleva él, porque no teníamos de todas maneras defensa, es decir, era normal chicos, era normal, es decir, no pretendiera y que ganáramos esto, porque yo hubiese chillado muy fuerte. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a meter ya defensitas, bastante fresh, vamos a meter esto aquí, me parece espectacular, vamos a meter una arquerita que me parece todavía más espectacular, si la puedo mejorar me parece ya abrumador, y de momento nada más, creo. Vamos a ver lo que juega el rival, después me quiero esperar para jugar el recluta, dependiendo de lo que haga él, pero así tengo a la arquera entretenida con el caballero, ¿vale? Juego un arquero mágico muy bien jugado, tengo que decir, entonces tendré que jugar yo alguna otra cosita para defender al arquerito. Vale, la luchadora que juega la habilidad, la mosquetera que tunea un poquito al mago, no sé si le damos... ¡Perfecto! Nos llevamos esta rondita y un 1-1 bastante fresh para la luchadora real. Bien, aquí necesitamos jugar varias cos... ¡Madre mía del señor! Vamos a jugar esto aquí, eso para empezar. Vamos a ver qué hacemos aquí, porque podemos hacer muchas cosas, me gusta el hacer daño y me gusta el alarde, pero golpear a un enemigo me gusta todavía más. Hay un poco de bug en el campo de batalla, como podéis ver, pero no pasa nada, porque lo importante es la salud, ¿no? Como se suele decir. ¿Me pone nervioso? Sí. Vamos a decirle, oye, buena partida, porque no hemos dicho nada, no tenemos modales, ¿o qué pasa aquí? Bien, dicho esto, confío 100% en el reclutita, madre mía, el gigante que ha puesto ahí del tamaño de mi cabeza, porque es del tamaño de mi cabeza, no te voy a engañar. Hay que hacer cosas aquí, hay que hacer muchas cosas aquí. Me gusta o no me gusta. Vale, a la mosquetera hay que mejorarla, el gigante que ahora va a tener 15 de vida. Y esto se pone complicado. ¿Qué vamos a jugar aquí? Estando en punto de partida, me preguntarás, ¿esto lo tenemos que jugar aquí para echarlo? Esto 100%. Vamos a poner 5 de escudo y nos queda 4 de elixir. 4 de elixir que hay que jugar en dar bloqueo a 1. Bueno, está muy bien. Y me falta la arquerita, no he mejorado la... no me diga que no me va a salir la arquera, vale, menos mal. Y rezamos, amigos míos, a ver lo que hace él. Mejorará el arquero mágico, supongo, entiendo. Vale, ha mejorado al gigante, cosa que me parece maravillosa, porque nos lo quitamos de en medio. Se entretienen las unidades, ahí, que eso está maravilloso. Bueno, la luchadora que empieza a utilizar la habilidad. Eso está muy bien. No está mal, de momento. Pum, nos lo quitamos. Si me está jodiendo un poquito el arquero mágico, no te voy a engañar. Uh, ha estado cerca, no. Close. Muy cerca. Bien, la mosquetera aquí es bastante clave, el príncipe también. Creo que vamos a meter la mosquetera exactamente. Vamos a meter que impacten dos enemigos más. Y ahora tenemos que jugar... a ver, me hubiese gustado mejorar al príncipe, ciertamente. Pero como no puedo, vamos a mejorar a la mosquetera, que ha sido la clave de nuestra victoria en esta partida. La cosa, y lo que me preocupa, amigos míos, me voy a poner así, es que no ha jugado ninguna mejora del arquero mágico. Es decir, en cuanto mejore al arquero mágico para que haga daño, yo me voy a llorar. Y ahí... ¡Ah! Lo ha puesto para disparo triple. No sé muy bien cómo va a funcionar eso, no os voy a engañar. Pero me interesa ver cómo va a funcionar, la verdad. Vale. De momento estamos perdiendo por poquito. Vale. El arquero que se pone a hacer sus cosas. Vale, vale, vale. Puede ser que sí, puede ser que sí. La mosquetera, la mosquetera que hace su trabajo. Eso es, estoy orgulloso de ti, estoy orgulloso de ti. No dude nunca, nunca. Y vamos a por la siguiente partida. Vale, estamos contra un tritón, un tritón suelo. Los tritones también están fuertes, amigos. Y eso me dan un poco de miedo. Me dan un poquito de miedo. No te voy a engañar. Es que pueden jugar muchas cosas. Vamos a jugarlo así. A ver lo que hace él. Saluda. Y dice... Buenas tardes. Perfecto. Si nos llevamos esta, no me la voy a creer, la verdad. Ah, perfecto. Pues... Es que el tritón está como para decirle, bro, estás bien, necesitas un abrazo. Te hago 12, pero da igual, él te mete 34, tiene vida. Hemos gastado el exil y nos pega. Entonces, ¿cómo ganamos a un tritón que nos va a jugar enemigos además a nuestras espaldas? Pues yo te lo voy a explicar muy rápido y sencillamente. Primero el barbarito lo colocamos aquí. Vamos a colocar esto acá. O bueno, también puedo colocar esto aquí. Vamos a jugar una arquera que va a pegar por dos y una mosquetera que va a aturdir. Y estamos pegándote por detrás con 200 unidades. Es decir, no me cuentes rollo que la tenemos. Es decir, imposible. Es imposible. Tiene 8 delicí. Ah, claro, es que antes lo ha mejorado. Claro, ahora lo entiendo que me tira 4 de daño. Vale. ¿Juda el montapuercos? Esa no me la vi venir. Vale, mete un pequeño stun y le va a meter más dañito, ¿no? Bueno, el montapuercos que sufre. La mosquetera que puede stunear. Perfecto. Ahora le toca turno a... Bueno, o no le meta turno a nadie. Perfecto. Me lo stunea. Yo intento stunear, pero no llega al otro lado. Madre mía. Madre mía, el tritón como viene, ¿no? Es decir, viene fuerte. Viene fuertecito. Yo creía que esta no la llevábamos nosotros. Pero ha decidido demostrar que en la vida hay sorpresas de todo tipo. Entonces juego esto por aquí. No juego esto. Vale, esta me interesa. Me interesa bonitamente. Pero está complicado. Vamos a jugar esto. Y vamos a jugar esto. Tenía que haber jugado la de darle bloque a una unidad aliada. Pero creo que no tenía... Madre mía. Jugaba un mago de fuego. Un mago de fuego. Ah, bueno. Y el mago de fuego encima le sigue pegando al otro porque ha dicho... Vamos a ver. Pero tú sabes contar. Te he dicho que no cuentas conmigo. Vale. ¿Qué pasa? ¿Que vas a hacer algo, amigo? No, no, no va a hacer nada, ¿no? Siguiente partidita tenemos a magos. Magos, magos, magosos. Eso es un tema porque los magos, la verdad, que a mí no me gustan. No me gustan especialmente. Y tú dirás, Samuel, te estás gastando todo el exil. Quiero ir desde principio full agro porque es que como les dé un chance y me gane en primer round... Bueno, puede que empecé con mago de fuego y ya esté. Ahí lo tienes. Bueno, un maguito de hielo y un recluta real porque recluta real es verdad. Que aguanta, que flipas y ya puede meterse el buffo de los magos. Eso es totalmente cierto. Fíjate, ¿eh? Bueno, claramente con magos vamos a tener que meter el buffo de la larde. Yo lo tengo bastante claro. Porque si no, no hay mucho chance. Y aún así, creo que nos gana. Madre mía, que cerca ha estado, ¿eh? Bueno, los dos hemos gastado el exil, las cosas como son. Hemos gastado el exil y no hay ningún problema. Vale. Uf, tengo miedo. A ver, el alarde me vendría genial ahora. Las cosas son dignas y son como son. Y quiero al bárbaro. Y no nos sale un bárbaro. Y no nos sale un bárbaro, güey. Vamos a pasar turno. Es que jugarle la mejor al recluta es troleada. Míralo, el rico buff. Tiene mago eléctrico desde primer momento. Que eso, bueno, lo podemos... Bueno, creía que lo podíamos permitir. Vale. Buff. Lo ha dejado a uno de... ¿Vale? Creía que lo podíamos permitir, ¿eh? Buah, que se ponga 10 de escudo con cada ulti. Todas las unidades, tío. Es un tema. Yo pondría dos, pero cuatro me da pánico y me da terror. Vamos, vamos. Punto de partida. No es punto de partida todavía. Eso me pone muy feliz y muy contento. Aquí tenemos al bárbarito. Que voy a jugar aquí. Le voy a poner un escudo. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Creo que voy a jugar esto aquí. Y voy a jugar una mosquetier. Aquí separadita. Voy con todo. Es decir, juego cuatro unidades diferentes. Perdón, tres unidades diferentes. Ya me juega el mago de fuego. Es decir, eso me da miedo. Un poquito. Un poquito. La vida no hay que negarla. Porque el que niega miente, ¿sabes? Y las mentiras hacen llorar al niño Jesús. ¿Vale? ¿Vale? Eso ha estado mejor. Esto debería ser nuestro por ley. Vaya. Si nos ganan esto, yo me voy a llorar. No me... No me digas, tío. No me digas que nos ha ganado el mago. Escúchame. Madre mía. Los aliados con escudo obtienen furia. Pero, ¿qué te pasa, bro? What is happening to you? Vamos a aturdir. Vamos a impactar en seis casillas. Y vamos a infligir veinte de daño. Es decir, he flipao. He flipao. Es decir, esto está bastante jodido para ganar. Porque además, 50% de daño. Es que es una locura, tío. Es que ni 25, 50% de daño. Solo tiene que meter al recluta real así. Y decir, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que crees que puedes conmigo? Claro, es que te has confundido de partida. Te has confundido. No te quiero engañar. Pero lo tienes complicado. Lo tienes complicado. No te... Venga, venga. Dime que pierdo esto. Y yo me echo ya chillar. Que la he hecho espectacular. Bueno, es que no se ha gastado seis de elixir. No se ha gastado seis de elixir. Impresionante. No se ha gastado seis de elixir. El tío este viene jugando al Minecraft. Loco. Viene jugando al Minecraft este tío. Voy a jugar esto. Y voy a jugar esto. Fíjate. Voy a gastar todo en el príncipe. Porque el mago de fuego antes nos ha tirado la bola de fuego donde estaba el bárbaro y el recluta. No ha mejorado ni al mago de fuego ni al eléctrico. Es decir, lo vamos a gastar ahora. Le va a meter... Que pueda meterle la energía. Le va a poner escudo. Le va a poner mil cosas. Ese es mi adelanto. Veamos. No ha gastado el elixir. ¿Puede ser esto un atisbo de esperanza? ¿Puede ser esto un atisbo de esperanza? ¿Puede ser esto un atisbo de esperanza de que el rival se ha quedado de FK? Me da igual. Es una victoria royal como ha de ser toda. Y ya está. Y no hay queja. Y no hay nada. Es decir, ha sido un 2-1 muy digno. Y como digan lo contrario, yo me voy a llorar. Me voy a llorar. Así que, bueno. Tengo que decir que no me gusta mucho cómo funciona el luchador royal, la verdad. No me está gustando la ventaja que te da en comparación a los magos, por ejemplo. Pero aquí tenéis el macito por si queréis probarlo. Y contadme que estáis jugando ustedes. Bye, bye.